Ya me enteré que ya alguien me va acariciendo a tu piel de algún idiota al que quieres convencer que tú y yo nos hemos pasado Ya me enteré que soy el mar y todo el mundo te creer Estás mejor desde que ya no me ves, más feliz que no he ganado ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor y repíteme que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón, que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor que no aquí, no aquí, no existo yo Dejen claro que aunque intente y no, no vas a creer La verdad es que me extrañas tanto, no sé Ya me enteré Regresarás Regresarás Estoy seguro de que regresarás Estás con el cuerpo y pura comodidad Aburrido entre sus brazos Aunque tienes que no hacer engañar Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor y decirle que yo estoy mejor Que no le eres fiel con el corazón, que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor y imagínate que ya no existo yo Dejen claro que aunque intente y no, no vas a creer La verdad es que me extrañas tanto, no sé Ya me enteré La verdad es que me extrañas tanto, no sé Ya me enteré Ya me enteré Hola soy Vitana Bueno aquí os dejo mi regalito Que es el cover de Ya me enteré de Raid Y no os perdáis este viernes las batallas Que son a las 10 Y sobre todo muchas gracias por el apoyo Un besito Ya me enteré de Raid